Las velas de burdel fueron ampliamente utilizadas en los burdeles europeos entre 1880 y 1905, así como en el oeste de Estados Unidos durante la fiebre del oro. Estas velas tenían un propósito simple y efectivo, los clientes pagaban por entrar y, junto con su acompañante, ingresaban a una habitación especial donde se encendía la vela. El tiempo de la vela marcaba la duración de la sesión, típicamente alrededor de 7 minutos. Cuando la vela se consumía, la sesión terminaba, independientemente de si se había completado o no. Algunas mujeres ajustaban las velas para que duraran menos, gestionando así el tiempo con sus clientes de manera eficiente.